hola hola chicos qué tal bienvenidos bienvenidos y bienvenidas a esta clase en directo aquí en youtube pero sólo sólo para los estudiantes del curso hablar del pasado vale es solamente para para nosotros sí para los que estamos dentro del curso bueno yo soy el profesor estoy dentro del curso pero es sólo para los estudiantes del curso hablar del pasado después el vídeo va a quedar en youtube y también dentro del curso y lo podéis ver más tarde si no tenéis tiempo de verlo ahora en en directo bueno qué tal qué tal no sé si me no sé si me veis me veis me oís sobre todo me escucháis me oís no sé si si hay algún problema podéis estoy viendo que no hay no hay chat no parece que no hay chat entonces quizá quizá debo de cambiar esto el chat porque el chat es muy es muy importante vale para para nosotros entonces a ver si puedo organizar el chat no hay algún problema para para es para escucharme porque yo no yo no yo no no me puedo no me puedo escuchar no me puedo escuchar ahora creo que ahora ahora debería debería de debería de haber un chat no debería de debería de funcionar el chat vale a ver qué tal a ver si podemos si me podéis escuchar que sí 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 si se escucha bien si hay algún problema o no vale me escucháis me veis bien podéis usar el chat o no podéis escribir algún comentario para para decirme si se si se escucha o no se escucha veo que hay 36 personas 36 personas aquí en en nuestra en nuestra sesión aquí sí ahora tenemos ahora tenemos el chat abierto voy a escribir algo hola 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 qué tal rina qué tal rina o reina muy bien si puedo escucharte bien muy bien perfecto hola rina desde grecia qué tal cómo es el tiempo en grecia cómo es el tiempo en grecia me imagino me imagino que en grecia hace mucho calor no me imagino que hace mucho calor pero no lo sé no lo sé escribe escribe qué tal cómo es el tiempo rina y si si vila si vila qué tal cómo estás muy bien perfecto dónde dónde estás si vila porque yo me parece que estás de viaje no estás de vacaciones en el grupo has escrito algo no o no o quizá estoy confundido con otra persona quizá estoy confundido con otra persona si vila qué tal hola muy bien pues bienvenidos bienvenidas todos y todas y os recuerdo que es una sesión en directo sólo para los estudiantes de hablar del pasado del curso de hablar del pasado para practicar un poco el pasado no he pensado he pensado que hola hola practicar algunos ejercicios del curso algunos ejercicios del curso que son más difíciles o que quizá no estén claros vale hola hola ¿qué tal Ruth hola Ruth qué tal y bueno y practicar vale si no os gusta pues no lo hacemos más si os gusta pues lo hacemos vale yo creo yo creo que puede ser interesante hacer de vez en cuando algunas sesiones para para practicar un poco las actividades del curso porque estos cursos online normalmente son muy solitarios no hola rina hace calor pero va a llover mañana vale bueno bueno si llueve si llueve está bien si hace calor y llueve un poco eso refresca no refresca pues sí entonces estudiar online puede ser muy solitario no ahí con tus ejercicios el ordenador el teléfono puede ser solitario no entonces es bueno hacer cosas así no como las sesiones en directo para vernos todos juntos no o quizá no todos pero algunos no y y bueno entonces vamos a hacer un ejercicio un ejercicio un ejercicio o dos depende del tiempo que tengamos vale para practicar los pasados juntos de acuerdo un ejercicio del curso un ejercicio de una actividad del curso que seguramente conocéis seguramente habéis hecho la mayoría me imagino pero que la podemos hacer todos juntos para repasar vale para repasar y si tenéis preguntas y eso también es importante no si tenéis preguntas para hacerme vale a ver esto si tenéis preguntas para hacerme algo que no habéis entendido hola que tal john hola john flores hola que tal si no si hay algo alguna duda si tenéis alguna duda algún problema lo escribís también y al final intentaré responder de acuerdo bueno vamos a empezar vamos a empezar vamos a ver esto de la tecnología es un poco complicado vamos a ver si no hay ningún problema de acuerdo espero que no haya espero que no haya subjuntivo espero que no haya ningún problema vamos voy a voy a dividir voy a condividir a compartir la el la pantalla con vosotros para que veáis para que veáis el los ejercicios vale vamos a ir vamos a ir a vamos a ir al curso a nuestro curso a nuestro curso de hablar del pasado vale estamos ahí estamos dentro del curso lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es un ejercicio a ver si lo puedo a ver si lo puedo ver aquí dónde está un momentito aquí es amable aquí está así lo veis no lo veis no va a peste lo vamos a hacer después primero vamos a ir a la sección a la sección a la sección 4 a la sección 4 si la sección 4 y vamos a hacer el ejercicio 3 de acuerdo vamos a hacer el ejercicio 3 sección 4 ejercicio 3 aquí está y si este ejercicio era sobre perfecto indefinido decidir entre el perfecto y el indefinido vale entonces vamos a hacerlo vamos a intentar hacerlo entre todos no tenéis 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 el chat y en el chat podéis 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 comentar vale yo veo yo veo vuestras respuestas yo veo vuestras respuestas en el chat de acuerdo entonces vamos a ver vamos a ver si lo podemos hacer entre todos vale entonces a ver tenemos tenemos que decidir entre el perfecto y el indefinido de acuerdo entonces hola link qué tal cómo estás lina lina hasta casi qué tal cómo estás estefanía hola qué tal muy bien vale muchas gracias por venir vamos a hacer este vamos a hacer este ejercicio rápido entre todos a ver qué tal a ver tenemos que decidir el perfecto o el indefinido vale entonces carmen carmen al médico esta semana carmen al médico esta semana si el lunes pasado a ver tenemos todas estas opciones has leído he ido según vosotros según vosotros hay que decir carmen aquí hay que poner perfecto o indefinido carmen al médico esta semana carmen al médico esta semana carmen al médico esta semana cuál es la opción de todas estas cuál es la opción si vila dice has ido has ido has sido el pretérito perfecto vamos a ver vamos a ver vamos a ver sí 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 perfecto el pretérito perfecto muy bien muy bien porque es algo general es algo general no sabemos no sabemos no no esta semana vale esta semana esta semana esta semana no ha terminado esta semana no ha terminado entonces sí pretérito perfecto muy bien si el lunes pasado si el lunes pasado qué ponemos si el lunes pasado cuál sería la respuesta a esto cuál sería la respuesta estamos hablando del lunes pasado es algo que ya terminó es algo que ya terminó entonces cuál sería la respuesta correcta carmen has ido al médico esta semana sí el lunes pasado cuál sería cuál sería cuál sería estoy esperando una respuesta has leído hicimos murió murió no cuál sería alguna idea alguna idea no tenéis fui fui dice fui muy bien dice civila otra vez fui exacto el lunes el lunes pasado muy bien a mí también el lunes el lunes fui muy bien el lunes fui perfecto muy bien claro porque el lunes pasado ya terminó vamos a ver oye el número dos oye pepa tú alguna vez en roma tú alguna vez en roma entonces sí entonces a ver esto cuando cuando ha sucedido esto en toda la vida de pepa no estamos hablando de toda la vida de pepa toda su vida le está queremos saber si ella en roma en toda su vida qué qué puede ser qué puede ser qué qué puede ser estoy esperando qué puede ser para el número dos oye pepa tú qué puede ser has estado dice civila has estado has estado has estado seguro oye pepa tú 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 has estado también dice Irina también sí 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 es muy fácil no has estado efectivamente has estado has estado claro porque es toda la vida toda la vida cuando es una pregunta general así tan general pues entonces es el pretérito perfecto el dos 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 sí sí varias veces sí varias veces estamos hablando de toda la vida no creo no estamos hablando de toda la vida de pepa entonces cuál sería cuál sería cuál sería la respuesta de pepa oye pepa tú has estado alguna vez en roma sí 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 qué responde pepa qué responde qué responde qué creéis que responde todo el mundo dice para la primera has estado has estado muy bien muy bien Catania dice he ido muy bien muy bien Irina también he ido perfecto he ido muy bien he ido vale bueno después ahora voy a ir más deprisa vale porque si no estamos aquí toda la semana vamos a ir un poco más deprisa yo voy a ir pensando qué qué escribir y vosotros vais a vais a escucharme y vais a vais a a escribir también pero yo voy a ir más deprisa vale yo voy a ir explicando mis pensamientos por qué uso un tiempo u otro a ver chicos ya el examen de matemáticas chicos ya estamos preguntando a unos chicos a unos chicos jóvenes sobre su examen de matemáticas ¿cuándo? no sabemos no sabemos no sabemos chicos ya no sabemos puede ser muy general ¿no? entonces yo creo que sería habéis hecho habéis hecho porque no es todo muy general puede ser ayer puede ser la semana pasada habéis hecho muy bien sí la semana pasada semana pasada tiempo terminado tiempo terminado lo 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 hicimos sí hicimos sí lo hicimos lo hicimos muy bien lo hicimos ¿vale? cuatro cuatro el periódico algo general de nuevo algo general algo muy general ¿no? has has leído claro has leído has leído sí está claro es algo muy general no sabemos cuándo puede ser esta mañana puede ser ayer puede ser en este momento no todavía no leerlo todavía no leerlo todavía no todavía no todavía no normalmente todavía no va con el pretérito perfecto casi siempre casi siempre muy a menudo va con el pretérito perfecto pero claro si decimos todavía no leerlo quiere decir que hasta este momento ¿no? hasta este momento esto tiene que ser tiene que ser el pretérito perfecto no he podido no he sí no he podido no he podido leerlo sí mamá mis gafas ah mamá mamá mis gafas en general ¿vale? no sabemos en cualquier momento ¿vale? cuando no no sabemos no sabemos estamos hablando de toda la vida entonces has visto muy bien mamá has visto mis gafas creo que anoche las en la mesa de la cocina anoche anoche ya terminó anoche ya terminó anoche ya terminó tiene que ser el indefinido anoche las dejaste muy bien anoche las dejaste Roberto perdona ¿recuerdas en qué año exactamente Franco uy Franco el dictador Franco en qué año exactamente en qué año exactamente murió ¿no? ¿en qué año murió? sí ¿en qué año murió Franco porque hace porque aquí aquí es la persona que habla la persona que habla sabe no dice ninguna fecha pero sabe que Franco no murió este año ¿vale? sabe que Franco murió hace muchos años entonces aunque no digamos un momento particular en el tiempo pero sabemos que Franco murió hace muchos años entonces usamos el indefinido ¿vale? igual con Napoleón ¿vale? con Julio César sabemos que murieron hace muchos años entonces no no podemos usar el pretérito perfecto ¿vale? si no si no estuviéramos seguros entonces sí si no estuviéramos seguros decía muerto hoy esta mañana entonces podríamos usar el pretérito perfecto pero en un caso así ¿vale? ¿veis? todo depende del contexto depende mucho del contexto de qué estamos hablando y ahí sí creo que fue en 1975 un periodo ya terminado ¿no? muy bien bueno pues entonces creo que esta actividad no está mal ¿no? creo que creo que es fácil ¿verdad? yo creo que es fácil ¿no? alguna pregunta ¿habéis tenido algún problema? aquí habéis contestado murió murió hay un decalash entre la video hecha sí es puede ser puede ser Ruth puede ser porque no sé funciona YouTube funciona así cuando es en directo hay estos problemas pero bueno yo estoy viendo vuestras respuestas ¿vale? estoy viendo vuestras respuestas aquí y vale ¿has visto? murió de acuerdo ¿vale? creo que ¿tenéis alguna pregunta para mí sobre este tema del perfecto al indefinido ¿tenéis alguna alguna pregunta? algo que que me queráis preguntar en este momento yo intento contestar a vuestros comentarios en el curso pero hay hay tanta gente ahora en el curso que a veces no puedo entonces si queréis ¿tenéis algún problema para entender la diferencia entre el pretérito perfecto y el indefinido lo podéis escribir ¿vale? lo podéis escribir aquí os recuerdo muy muy rápidamente que el pretérito perfecto se usa el pretérito perfecto y el indefinido esto es importante los dos los dos se usan cuando la acción está terminada ¿vale? en los dos casos la acción está terminada ¿sí? en esto son iguales son iguales ¿vale? yo fui a Italia o yo he ido a Italia está terminado yo he comido patatas y yo comí patatas está terminado ¿vale? entonces los dos indefinido y perfecto expresan una acción terminada ¿de acuerdo? es algo del pasado terminado la diferencia la diferencia es que la acción del indefinido ocurrió en un momento del tiempo terminado ¿vale? ayer la semana pasada el año pasado hace dos días ¿sí? y el pretérito perfecto expresa una acción terminada pero en un tiempo no terminado en un tiempo que todavía es presente o muy cerca del presente hoy esta semana esta mañana este año hace cinco minutos ¿vale? algo muy reciente o algo presente ¿sí? esa es esa es la gran diferencia si hablamos de toda la vida de una persona ¿vale? como hemos visto estos ejemplos si hablamos de toda la vida de una persona normalmente vamos a usar el pretérito perfecto ¿has ido alguna vez a Italia? ¿has estado alguna vez en Argentina? ¿sí? ¿has comido chocolate con churros ¿vale? entonces eso en el curso hay muchos ejercicios en la primera parte del curso para distinguir el indefinido y el perfecto yo creo que es más o menos fácil de entender ¿no? puede podemos cometer errores alguna vez pero yo creo que en ese tema no hay muchos errores ¿no? a Catania hace una buena pregunta ¿hay una diferencia entre España y América Latina? sí 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 hay una diferencia bueno América Latina es muy grande ¿no? hay muchos países y cada país tiene costumbres diferentes ¿no? en la forma en que usan el idioma decir toda América Latina es un poco general yo no conozco todos los países como hablan ¿no? pero sé que por ejemplo en Argentina no usan mucho el pretérito perfecto ¿vale? ellos normalmente usan el indefinido fui comí hice ¿vale? incluso incluso si si es algo muy reciente ¿vale? ellos pueden decir terminé hace cinco minutos fui esta mañana ¿vale? usan usan mucho el indefinido eso es algo son costumbres locales ¿no? costumbres regionales en España también depende de la zona geográfica en el norte de España también usan mucho más el indefinido pero es bueno es bueno saber las reglas generales y después bueno después si tú viajas o si tú hablas con otras personas vas a ver que hay diferencias ¿no? hay hay diferencias en las costumbres pero bueno las reglas son las reglas ¿no? después la gente las adapta ¿de acuerdo? vale pues bueno fui a México y no se usa el vosotros sí es verdad vosotros vosotros solo se usa en España creo vosotros solo se usa en España ¿es así solamente en México? no creo que eso creo que es en general en toda América Latina no usan vosotros ¿vale? usan usan ustedes ustedes creo si usan ustedes para hablar de cuando nosotros en España decimos vosotros ellos dicen ustedes creo ¿vale? pero nos entendemos si tú vas a México tú vas a Argentina tú vas a Colombia vas a Cuba y tú dices vosotros ellos entienden perfectamente no hay ningún problema simplemente no tienen la costumbre de usar vosotros ¿vale? pero entienden perfectamente no hay ningún problema ¿sí? bueno pues ¿vale? si no hay si no hay ninguna pregunta más entonces vamos a hacer otro segundo ejercicio sobre esto sobre el pretérito perfecto y el indefinido a ver qué tal ¿vale? y con eso ya casi casi terminamos porque no quiero hacer estos vídeos muy largos ¿vale? no quiero hacerlos muy largos porque puede ser un poco pesado ¿no? entonces vamos a vamos a hacer un segundo ejercicio ¿de acuerdo? a ver si ajá voy a vamos a vamos a volver al curso ¿de acuerdo? vamos a volver al curso ahora estamos ahí estamos otra vez ¿no? estamos en el curso donde tenemos nuestros ejercicios y seguimos aquí en este en esta página y vamos a hacer este ejercicio que es también me parece también muy útil ¿no? es un ejercicio que me gusta para para practicar la diferencia entre el perfecto e indefinido Kentricus dice en Tenerife también tampoco se usa vosotros sí sí es verdad es verdad en Tenerife porque en las Islas Canarias en las Islas Canarias sí en las Islas Canarias se 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 habla muy de una forma muy similar a a como se habla en América Latina sí es verdad bueno vamos vamos a hacer esta actividad vamos a hacer esta actividad vamos a ver qué tal tenemos que decidir entre pretérito perfecto o pretérito indefinido cuál es la frase correcta ¿no? tenemos que ver cuál es la frase correcta a ver vosotros y estoy mirando el chat ¿de acuerdo? a ver le hablas de tu viaje a Valencia en en 2015 imagina que estás hablando a una amiga de tu viaje a Valencia en 2015 ¿vale? a ver entonces ¿cuál es la frase correcta? ¿sabes que fui a Valencia en 2015? pues sí he ido a Valencia en 2015 ¿cuál es la frase correcta? ¿cuál es la frase correcta? ¿fui o he ido? ¿qué pensáis? ¿qué pensáis? primer punto dice Sibila ¿sabes que fui ¿sabes que fui? primera número uno sí señores sí señoras sí señoras sí señoras muy bien muy bien Estefania muy bien Catania muy bien Beata muy bien Sibila sí señor sí señor ¿sabes que fui a Valencia? muy bien Annie exacto ¿sabes que fui a Valencia? exacto muy bien porque estamos hablando desde 2015 estamos hablando de 2015 ¿no? eso es algo ya terminado exacto ¿vale? tenemos tenemos razón ¿no? vale entonces vamos a pasar al siguiente esta actividad me gusta es divertida bueno no sé si es divertida pero es interesante a ver le hablas de la fiesta de las fallas de aquel año a tu amiga le hablas de las fiestas de la fiesta de las fallas de aquel año estamos hablando del año 2015 estuve en las fallas una fiesta impresionante he estado en las fallas una fiesta impresionante estamos hablando de aquel año ¿vale? estamos hablando de aquel año entonces ¿qué? ¿qué pensáis? ¿Sofía dice que es muy pequeño? ¿no se puede ver? si puedes si puedes Sofía si puedes tienes el zoom de tu pantalla voy a intentar aumentar el mío a ver qué tal a ver voy a ver si puedo poner la pantalla completa a ver vale entonces no sé si se puede ver se ve ahí se ve mejor así se puede ver mejor así yo ahora no puedo no puedo saber no puedo leer se ve mejor así con el de esta forma ¿se ve mejor con la pantalla completa? es ah vale entonces mejor con la pantalla completa ¿no? entonces vale volvemos entonces aquí detrás vale 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 le hablas de la fiesta estuve en las fallas una fiesta impresionante entonces sí estuve ¿no? el... porque estamos en el año 2015 muy bien ¿vale? comprobar comprobar ¿de acuerdo? vale seguimos adelante va a ver le cuentas tu día en el trabajo le cuentas tu día en el trabajo ¿hemos tenido un día durísimo con mucho trabajo o tuvimos un día muy duro con mucho trabajo hemos tenido un día durísimo o tuvimos un día muy duro con mucho trabajo ¿qué pensáis? ¿qué pensáis? ¿hemos tenido o tuvimos un día muy duro con mucho trabajo? ¿qué pensáis? ¿tenéis ¿cuál es según vosotros la alternativa ahora? ¿hemos tenido un día durísimo o tuvimos un día muy duro? hemos tenido hemos tenido dice Estefania vale hemos tenido hemos tenido dice Rimila sí ¿no? sí 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 porque estamos hablando de este día ¿no? estamos hablando de este día entonces sí el día no ha terminado eso es lo importante el día no ha terminado entonces hemos tenido muy bien pasamos adelante le hablas de tus actividades por la mañana mi madre me ha llamado mi madre me llamó mi madre me ha llamado mi madre me llamó por la mañana por la mañana bueno esto puede ser un poco flexible puede ser un poco flexible pero normalmente tenemos que tener en cuenta que el día no ha terminado ¿vale? el día no ha terminado entonces ¿qué pensáis? mi madre me ha llamado o mi madre me llamó ¿cuál sería según vosotros la alternativa correcta? mi madre me llamó o mi madre me ha llamado me ha llamado dice Estefania me ha llamado dice Sibila me ha llamado dice Beata ¿seguro? le hablas de tus actividades por la mañana ¿vale? vamos a ver me ha llamado sí señores sí señores me ha llamado correcto correcto vamos a seguir adelante a ver otra otra más le hablas a tu amiga del encuentro con un amigo común poco antes de llegar a la cafetería le hablas del encuentro con un amigo común poco antes de llegar a la cafetería ajá entonces poco antes poco antes un poco de tiempo antes ¿sabes a quién me he encontrado en el metro? ¿sabes a quién me encontré en el metro? poco antes ¿qué pensáis? ¿me he encontrado o me encontré? en ese caso poco antes un poco de tiempo antes ¿qué puede ser? ¿qué puede ser? ¿qué puede ser? sí muchos están diciendo me ha llamado para la anterior muy bien Rina me llamó porque ahora es tarde ¿es posible? sí Rina es posible es posible sí es posible es posible si es muy tarde eso sería posible también sí si es posible sí ahora para esta frase tenemos a Ruth dice me ha llamado me he encontrado dice Estefania me he encontrado me he encontrado Catania también el número uno me he encontrado me he encontrado me he encontrado dice ¿todo seguro? me he encontrado sí porque es algo es algo que ha sucedido poco antes ¿vale? muy poco antes ¿no? muy poco antes entonces me he encontrado sí perfecto perfecto muy bien vamos a seguir a ver le hablas de tu primer novio o novia le hablas de tu primer novio o novia le conocí la conocí en el colegio le la he conocido en el colegio esto hay que hay que pensar un poco hay que pensar un poco es ¿qué pensáis? ¿es algo reciente o es algo muy lejano en el tiempo? ¿qué pensáis? le hablas de tu primer novio de tu primer novio o la primera novia ¿qué puede ser? la conocí le conocí la he conocido le he conocido ¿eh? ¿cuál? según vosotros ¿cuál sería? ¿cuál sería la la correcta? ¿cuál sería la correcta? la opción correcta ¿conocí o he conocido? ¿conocí o he conocido? ¿qué pensáis? ¿conocí o he conocido? le hablas de tu primer novio tu primer novio o novia conocí dice Sofía Catania número uno también Estefania la conocí 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 sí depende de si están juntos ¿vale? sí claro todo es posible pero digamos que en general Beata en general en general estamos hablando normalmente de alguien que fuimos novio cuando teníamos 15 años ¿no? algo así 16 años no sé en general ¿no? lo entendemos así ¿vale? entonces conocí 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 ¿vale? sí vamos a ver si están juntos he conocido ahora explico esto a ver conocí en el colegio conocí comprobamos sí correcto conocí aquí algo interesante algo interesante a ver alguien ha dicho alguien ha dicho si están juntos he conocido Beata dice si están juntos he conocido depende si están juntos dice Beata es interesante es interesante eso porque realmente no realmente no no importa no importa si están juntos o no porque esto es vamos a hacer un poco una pequeña pausa aquí porque quiero comentar quiero comentar esto puede ser interesante me veis no me veis hola hola es interesante este comentario de Beata porque dice depende si están juntos depende si están juntos no no depende si están juntos porque estamos hablando de conocer conocer cuando conoces a esta persona por la primera vez no importa si ahora estás con esta persona no importa estamos hablando de cuando en el pasado cuando la conociste por primera vez qué día fue estamos hablando de aquel día hace 10 15 20 años vale no importa si es si estás todavía con con esta persona eso es algo en este momento no importa la frase es cuando por ejemplo alguien te pregunta cuando conociste a tu marido tú estás casada no sé pero bueno tú imagina que estás casada y alguien te pregunta cuándo o dónde conociste a tu marido no importa si estás con tu marido o no tú estás pensando el día que lo conociste el día que lo viste por primera vez y eso fue hace muchos años bueno no sé pero imaginamos no vale entonces no importa si si estás con esta persona o no hay que usar en este caso hay que usar el pretérito perfecto vale el pretérito indefinido indefinido conocí conocí vale de acuerdo bueno seguimos vamos a terminar vamos a terminar este ejercicio y vamos a terminar también la sesión para no hacerla para no hacerla demasiado larga vale para no estar aquí demasiado tiempo entonces sí vale Beata muy bien muy bien ok ahora he entendido vale si es primer novio sí si es primer novio sí vale vamos a seguimos 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 vamos a ver esta frase le hablas de tu lugar y fecha de nacimiento le hablas de tu lugar y fecha de nacimiento nací en París en 1978 he nacido en París en 1978 esto yo creo que ya debería ser muy fácil nací en 1978 o he nacido en 1978 ¿qué pensáis? ¿cuál es la respuesta correcta? ¿cuál es la respuesta correcta? nací en París en 1978 o he nacido en París en 1978 yo creo que ya debería ser esto ya debería ser más fácil ¿no? porque en 1978 está muy claro que es un año ya terminado ¿no? que sucedió hace mucho tiempo ¿no? entonces muy bien nací nací todo el mundo dice nací perfecto aquí no hay ningún problema ¿vale? aquí no hay ningún problema no hay ningún problema de acuerdo seguimos adelante vamos a comprobarlo nací perfecto muy bien vamos a seguir al siguiente vamos a ver el siguiente ejercicio nevó en Tenerife nevó en Tenerife eso es imposible bueno no lo sé quizás alguna vez ha ocurrido no lo sé bueno nevó en Tenerife o ha nevado en Tenerife esta es más difícil esta es más difícil a ver comentáis una noticia de actualidad ¿estáis comentando una noticia de actualidad? nevó en Tenerife o ha nevado en Tenerife ¿qué pensáis? ah ¿qué pensáis? esta puede ser más difícil esta puede ser más difícil nevó en Tenerife o ha nevado en Tenerife nevó en Tenerife la nieve ¿no? entendéis ¿no? la nieve ¿no? nevó en Tenerife o ha nevado en Tenerife Catania dice dos Catania dice dos ha nevado dice John ha nevado dice Beata Lina todavía estás con la anterior quizás en algunos tenéis el vídeo un poco atrasado ¿no? no lo sé no lo sé Ani dice ha nevado Jan ha nevado Kirk ha nevado Willen ha nevado Marik ha nevado todo el mundo dice ha nevado todo el mundo dice ha nevado vamos a ver vamos a ver vamos a ver si es verdad vamos a ver si es verdad ha nevado ha nevado ha nevado sí señor sí señor muy bien muy bien y venga vamos a seguir a otro otro más le cuentas un pequeño accidente doméstico que te ocurrió ayer ayer un pequeño accidente doméstico ayer me quemé haciendo una tortilla de patatas me he quemado haciendo una tortilla de patatas ¿cuál es la opción correcta? me quemé o me he quemado esto debe ser fácil ¿no? debe ser fácil ¿no? a ver ¿qué pensáis? ¿qué pensáis? ¿qué pensáis de me quemé o me he quemado? ¿me quemé o me he quemado? ¿no tienes sonido Catania? ¿no escuchas? ¿por qué? espero que los demás escuchen ¿no? no creo que haya ningún no sé si es un problema mío quizás no sé espero que no me quemé me quemé me quemé dice Beata Estefania me quemé Annie me quemé Rufina me quemé John me quemé depende si hablamos del tiempo de ayer o hoy ayer un accidente doméstico ayer Ruth ayer ayer quemé me quemé me quemé me quemé muy bien sí señor yo creo que sí ¿no? es muy fácil ¿no? me quemé me quemé ayer ayer exacto muy bien y pasamos a la última le hablas de una película muy antigua atención le hablas de una película muy antigua a ver hace tanto tiempo que la vi que ya no me acuerdo del título hace tanto tiempo que la vi que ya no me acuerdo del título hace tanto tiempo que la he visto que ya no me acuerdo del título ¿qué pensáis? le hablas de una película muy antigua a tu amiga hace tanto tiempo que la vi que ya no me acuerdo del título hace tanto tiempo que la he visto que ya no me acuerdo del título ¿qué pensáis? ¿qué pensáis? no voy a decir nada no voy a decir nada tenéis que pensarlo vosotros le hablas de una película muy antigua a ver Estefania dice la vi Estefania dice la vi hace tanto tiempo que la vi Mr. Remedium dice uno la vi de Buffan dice la vi vale John dice vi muy bien Beata dice uno muy bien vale entonces ¿estamos todos de acuerdo? ¿estamos todos de acuerdo con que es la uno la vi porque es hace tanto tiempo tanto tiempo ¿no? hace mucho tiempo que la vi ¿de acuerdo? entonces yo creo que sí ¿no? perfecto muy bien hemos hecho el ejercicio perfectamente lo hemos hecho maravillosamente bueno chicos pues yo creo que lo podemos dejar aquí vale no quiero no quiero hacer el vídeo muy largo no quiero que sea muy pesado ¿no? porque tenemos que hacer otras cosas pero si si antes de terminar queréis preguntarme algo sobre el pretérito perfecto el pretérito indefinido pues o bueno si queréis sobre otros tiempos del pasado algo del curso pues preguntádmelo ahora ¿vale? aquí en el chat vamos a estar aquí cinco minutos más o menos y si queréis pues me podéis preguntar algo y yo con mucho gusto con mucho gusto os respondo ¿de acuerdo? algo que no hay que no habéis entendido del curso de estos ejercicios o de otros ejercicios de algún tema de los pasados ¿vale? yo os resumo os resumo lo que hemos visto ¿vale? el pretérito perfecto y el pretérito indefinido los dos las acciones están terminadas ¿vale? porque muchos estudiantes piensan que el pretérito perfecto la acción no está terminada sí sí está terminada si yo digo he estudiado he estudiado en la universidad quiere decir que eso ya está terminado ¿de acuerdo? el pretérito indefinido también ¿vale? las dos los dos están las dos acciones están terminadas la diferencia la diferencia principal es que el indefinido se refiere a un periodo de tiempo muy lejano no muy lejano sino terminado puede ser ayer puede ser la semana pasada puede ser el año pasado puede ser en 1985 ¿vale? el tiempo ya está terminado el pretérito perfecto es todavía presente es pasado y presente pasado y presente esta mañana hoy este año esta semana ¿vale? a veces pueden ser un poco confusos ¿no? a veces pueden ser un poco confusos porque a veces yo puedo decir por ejemplo ¿has ido al médico? ¿has ido al médico cuando? no se sabe ¿vale? ¿has estado en Nueva York alguna vez? no se sabe en esos casos cuando no se sabe entonces normalmente usamos el pretérito perfecto porque pensamos que estamos hablando de toda la vida de la persona ¿no? lo que queremos decir es ¿has estado alguna vez en Italia en toda tu vida? ¿has llamado al fontanero? ¿has ido al médico en toda tu vida esta mañana hace cinco minutos? ¿vale? cuando no cuando no cuando no decimos un momento específico normalmente entendemos que es toda la vida ¿vale? no siempre no siempre si estamos hablando de algo que sabemos que ocurrió hace mucho tiempo por ejemplo la muerte de Napoleón entonces no podemos decir cuándo ha muerto Napoleón porque sabemos que Napoleón murió hace muchos años entonces en esos casos bueno en esos casos si sabemos que la acción ocurrió hace mucho tiempo pues claro hay que usar el indefinido ¿cuándo murió Napoleón? porque ya sabemos que murió hace mucho tiempo si no estamos seguros de cuándo es de cuándo ha sucedido usamos el perfecto bueno espero que esté claro espero que esté claro esto hay que practicarlo mucho ¿vale? es algo es un es algo gradual ¿de acuerdo? que tenéis tenéis que aprender poco a poco ¿vale? vamos a ver aquí algunas preguntas Sibila dice ¿también se usa el indefinido con hace cinco minutos? normalmente no normalmente no normalmente decimos he ido hace cinco minutos ¿vale? pero pero claro en el lenguaje oral o también depende del país depende o de la región pues es posible es posible que haya personas que digan fui hace cinco minutos es posible es posible y también como digo en el curso como digo en el curso y esto es importante también a veces queremos transmitir una intención diferente ¿vale? entonces si yo quiero si yo quiero transmitir la impresión de que sí fue hace cinco minutos pero eso para mí para mí es algo muy lejano muy lejano ¿vale? entonces yo podría usar el indefinido para para dar esa impresión de que es algo muy lejano en el curso hay una sección que se llama el contexto donde yo explico estas cosas a veces yo puedo cambiar yo puedo cambiar el tiempo verbal para crear una impresión diferente ¿vale? si yo yo por ejemplo imagina que yo estoy esperando yo estoy esperando a alguien que no viene ¿vale? entonces yo podría decir vine hace cinco minutos vine hace cinco minutos y con eso quiero decir que llevo mucho tiempo aquí doy la impresión de que cinco minutos es demasiado es demasiado tiempo para mí es algo subjetivo ¿vale? entonces yo tú puedes cambiar los tiempos para crear impresiones diferentes es un poco complicado de entender tienes que entenderlo en contexto ¿vale? mira la sección del contexto en el curso ¿vale? hace cinco minutos fui a casa de mi amiga por ejemplo es Sibila sí como te he dicho puedes crear puedes jugar puedes jugar un poco con los tiempos ¿vale? normalmente vamos a decir he ido ¿vale? normalmente he ido pero si tú quieres dar la impresión a la impresión de que esos cinco minutos por cualquier motivo es algo ya muy lejano puede ser en algunas situaciones tú quieres crear esa situación entonces puedes usar el indefinido ¿vale? muy bien ¿qué más? ¿alguna otra pregunta? ¿cuál es la diferencia entre present perfect en inglés y present perfecto en español? pues Vera se usan se usan de una forma muy similar se usan de una forma muy similar yo estudié gramática inglesa hace muchos años y creo recordar que en teoría en teoría el uso es muy similar lo que pasa lo que pasa es que los ingleses y los americanos sobre todo no usan mucho el pretérito perfecto ¿vale? no lo usan mucho usan más el presente simple ¿no? entonces sí ellos dicen I I went ¿no? I ate I I I saw somebody ¿no? y no no dicen no dicen muy a menudo I I have seen somebody dicen I saw somebody ¿no? incluso si es algo muy reciente ¿vale? en teoría la teoría dice que el presente perfecto en inglés y el pretérito perfecto en español se deben usar igual ¿vale? las mismas reglas ¿no? que en español pero en la práctica en la práctica no en la práctica no ¿vale? en inglés es más flexible en inglés es más flexible ¿alguna otra pregunta? pero en teoría en teoría debería ser igual en inglés ¿vale? ¿qué más? ¿alguna otra pregunta? gracias por tu curso me alegro de que el curso os guste y bueno yo estoy estoy preparando estoy preparando ahora un curso nuevo pero no es que no tengo mucho tiempo para para prepararlo ¿vale? yo me gustaría me gustaría sacarlo ahora en en julio un curso sobre las expresiones coloquiales en español ¿no? el español de la calle ¿vale? estoy preparándolo pero es que entre el trabajo en la universidad y hacer videos para youtube el podcast no tengo mucho tiempo para preparar el curso pero estoy trabajando me voy las próximas semanas voy a ponerme voy a ponerme a trabajar más en serio sobre este curso porque es un curso que me gusta me gusta me gusta mucho hacerlo me gusta mucho hacerlo me gusta es muy divertido ¿vale? es muy divertido porque voy a trabajar con todas estas expresiones ¿vale? de coloquiales coloquiales expresiones coloquiales bueno chicos ya lo vamos a dejar muchas gracias por muchas gracias por vuestras gracias me alegro mucho que os guste el curso este tipo de sesiones en directo solo para nosotros ¿os parecen bien? ¿os parece interesante? los vídeos son un poco largos ¿vale? no me gusta hacer vídeos tan largos pero de vez en cuando de vez en cuando podemos hacer alguna de estas sesiones después yo este vídeo lo pongo en YouTube y en el curso y si lo queréis ver después bueno pues ahí también lo podéis ver ¿vale? y nada más si os parece interesante este tipo de actividades pues decídmelo ¿vale? decídmelo ¿por qué no hacer una semana completa en un sitio? ah ir a un lugar me gustaría mucho eso es me gustaría algún día quizá hacer algún curso en España todos bueno no todos no todos pero algunas personas ¿no? y eso estaría bien de momento no tengo tiempo de momento no tengo tiempo para hacerlo pero es una idea que tengo Juan eres la leche muy bien muy bien es una idea que tengo de hacer cursos en España eso sería fantástico una vez al año o dos ¿vale? hacer cursos en Granada o en otras ciudades ¿no? en Sevilla en Cádiz en Madrid estaría muy bien pero ahora de momento no tengo tiempo pero quizá quizá para el año próximo esa esa puede ser una buena idea esa puede ser una buena idea estaría estaría muy bien vale bueno pues nada ¿os parece bien? ¿os parece bien que hagamos estas sesiones en directo? decidme sí o no ¿vale? y solo para la gente de nuestro curso ¿vale? y nada y nada más por ahora si tenéis alguna pregunta o algo que me queráis preguntar muchas gracias por hacer el curso y estoy encantado de que os guste ¿vale? y si voy si actualizo algunas cosas os mandaré un email con nuevas actualizaciones quizá con algunas alguna corrección de errores o quizá puedo poner algunos ejercicios más ¿de acuerdo? vale pues chicos chicas muchísimas gracias a todos y y nada nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis en el próximo vídeo que va a ser el el domingo ¿vale? el domingo voy a hacer un vídeo muy divertido voy a hacer un vídeo muy divertido sobre un punto de gramática que es complicado ¿vale? sobre desde desde hace bueno es complicado pero como siempre yo me invento historias ¿no? para aprenderlo ¿vale? por favor un curso en España las clases en directo son muy bien de acuerdo Sibila muy bien el curso en España de momento de momento no tengo tiempo pero el año que viene esto sería esa sería una buena idea podéis podríamos ir algunos un grupo en no sé en España un grupo pequeño un grupo pequeño porque si no si son muy grandes ¿no? pero un grupo pequeño podríamos podríamos ir a Granada a Granada mi ciudad claro yo os podría explicar en directo cómo es Granada eso estaría muy bien estaría muy bien bueno pues chicos muchas gracias muchas gracias a todos y nos vemos el domingo en YouTube ¿de acuerdo? y en el curso ¿vale? yo intentaré responder a vuestros comentarios si hay algunos comentarios más en el curso de hablar del pasado chicos muchísimas gracias un beso a todos y a todas y nos vemos nos vemos muy pronto ¿vale? adiós hasta luego adiós y nos vemos en el curso